Ok, guachense lo que mandaron, una moneda, alambre, un lápiz, un encendedor, un sellador, el taladro, pones tu moneda, justo en el centro vas a hacerle el orificio, nuestro alambre, lo tienes que cortar más o menos como por aquí así, agarras esta cosa de aquí, la metes, tienes que apachurrarla aquí, y lo enrollas así, mira, ya nada más le cortas el exceso a este, y esto va a ir dentro de un lápiz, recortamos, ahora vamos a hacerle la perforación, lo entierro, mira, ay perro, ya se supone que, no gira esta madre, tuve que hacer otro, pero con el hoyo un poquito más pequeño, después de esto, yo lo voy a pegar con tape, y vamos a envolverlo, mira nada más, ahí que queda apretadito, vamos a probar esta madre, a ver si funciona, déjamelo caliento machine, a ver, ahí pinto algo, ¡ah cabrón! ¡lo está cortando! Ok, no está en caliente, no está en caliente entonces, aquí ya tengo 10 segundos aproximadamente, le voy a dar la vuelta para sellarlo por este lado, y vamos a pasarlo, así repito varias veces, porque la neta está bien inestable esta madre, ahí está, vamos a ver si selló, ¡ah la bestia! ¡sí selló! Bueno, como que selló una partecita nada más, mira, ¡ay!